El tango no es una ópera, el tango es muy difícil, el tango hay que sentirlo y decidirlo. El chino es un lugar único, porque el chino es único. Esto es lo verdadero, un chavante, viste. Acá hay micrófono, acá hay un escenario, acá tenés que cantar o cantar. La luna serena, baña con su luz de plata, con el sol de la vida. Uno tiene que estaría acostumbrándose, de que ya es hora de pasar a retiro, pero no quiero yo todavía, viste. La canción dulce y sentida, que todo el palio es un lugar único. Mucha mujer, mucha mujer, pero cuando te casas. Hay que sentirla, hay que cantar lo que el autor escribió. Yo lloré y otros lloraron, viste. Es así la cosa. Eso yo canto, viste, porque todas las canciones reflejan algo de la vida y te dan algunas veces este... Y hasta el día que me vaya, porque de cantar no pienso dejar nunca, jamás.